Seguiremos pendientes de este caso. Mientras tanto, se desarrolló el foro Asocio Público Privados. Oportunidad para contar con infraestructura para el desarrollo. Lo organizaron FUSADES, PROESA y FOMILENIO II. Aseguran los expertos que estuvieron en este foro que se están trabajando en 16 proyectos a futuro. Quiere decir, Asocios Público Privados. Hablaron al respecto sobre la incidencia que tienen este tipo de estructuras o este tipo de planes en el país. Me da la impresión de que este gobierno que ha anunciado que le va a apostar a Asocios Públicos Privados. En este momento tenemos en fila, por decir así, 16 asocios públicos privados que en su totalidad suman más de 1.200 millones de dólares que van a ser de inversión, de infraestructura. Está el trayecto de la echadura al Kilo 5 en la carretera que se utiliza la frontera en Aguachapán, en la parte sur.